El río se trata de uno de los ríos mejor conservados de carácter mediterráneo. Es una zona que no ha perdido su cultura y su patrimonio. Sensibilizar a la población para que el río vuelva a ser un aspecto social. El contracte de río no ha subido una frontera, más bien creo que ha incrementado los vincles. Estar tranquilos porque todo lo que está pasando en la cuenca está pasando en ese contacto de ríos, se está conociendo información. Yo siempre concebía cuando era niña un pueblo con río. Si iba a un pueblo que no tenía río me parecía extraño. No era un pueblo, yo pensaba que tenía que tener río y castillo como el mío. No era un pueblo, yo pensaba que tenía río y castillo como el mío. No era un pueblo, yo pensaba que tenía río y castillo como el mío. No era un pueblo, yo pensaba que tenía río y castillo como el mío. No era un pueblo, yo pensaba que tenía río y castillo como el mío. No era un pueblo, yo pensaba que tenía río y castillo como el mío. Los tres ríos nacen en los ports, tenemos su punto de partida en los ports de Besaid y hasta la su desembocadura, en el caso del Matarrany ya no, son 90 kilómetros. Un paisaje mediterráneo, el seu naixement dominado por los boscos y después yo a poco a poco intercala los boscos, sonos de cultivo. Estamos hablando de los años 95, 97, unos años en que va a haber muchos problemas de sequía aquí a la Conquera del Matarrana. Al final se hace la obra y bueno, un poco la reflexión del territorio acaba siendo que si no apostamos por hablar con la gente de la cuenca baja, por conocer sus problemas e intentar llegar a acuerdos comunes, pues veíamos que esta vez había sido la elevación de aguas del Matarrany al Pena y otra vez sería otra cosa, como el propio pantano aquí mismo en Beceito. Todo ello va derivar en unos acords primers dels acords de Favara al 1999, en unos acords territorials en los que s'abandonaban una serie de cosas y se apostaba por la base lateral de la trapa y la vall comuna, que actualmente son una realidad. Sobre el 2009-2010 se van crear las bases y se va iniciar lo que sería el gran acord, que es una gestión territorial de la conca del Matarranya. Desde siempre ha sido un punto de atracción para diferentes autores y diferentes escritores y músicos, estamos hablando de la cultura aragonesa, catalana y valenciana, y ahí sí que ya entramos con personajes tan potentes como Braulio Foz, Matías Pallarés, grandes artistas como Teresa Hassá, músicos como Ángel Brialba, José Pérez, autores de nuestra tierra como Desiderio Lombarte. Al final del 2006 es cuando yo conocí Fórnoles. Fórnoles llegó desde una búsqueda de trasladar un taller al pueblo. De repente encuentro una antigua herrería y la herrería del tío Víctor. ¿No les podría servir a estos muchachos? Estaba tal cual aquel día se fuera aquel señor a su casa y ya no volvió a estar aquí activo. El lugar tiene una luz muy especial, una energía vibrante y eso también es algo como un ingrediente a tener en cuenta en tu espacio de creación. Destacaría sobre todo la pureza. Aquí hay como que tanto el espacio como los recursos todavía tienen la esencia prácticamente intacta. Un dels principals artistas del territorio, de la conca, representa Pau Gargallo, natural de Maella. Pau Gargallo era contemporani a Picasso, eren amics, se van conèixer. I és Picasso precisament que aquí a Horta de Sant Joan concretament va fer dos estades. I és precisament en aquesta zona on Picasso va pintar dels rius, de l'ambient fluvial, va pintar moltes obres del carbó i també alguns olis. Los ríos no nos separan, no nos separan, unen estas tres comarcas porque todos, prácticamente todos los pueblos, aunque linden en el río, no se diferencian ni en lengua ni en pensamientos, sobre todo en el tema que nos ocupa, que es el río, el contrato de río y su futuro. Nos separan apenas a 50 kilómetros en línea recta del Mediterráneo, separados por los puertos de Beceite, y ello hace que las características de este río sean de un estiaje muy pronunciado en los meses de verano y un caudal bastante irregular a lo largo del año. El tipo de vegetación que podamos encontrar es la típica de ribera, de bosque mediterráneo. Es una vegetación que nuestros abuelos sabían cómo utilizarla a la hora de realizar distintas tareas artesanales, que en otros tiempos servían tanto para aprovechar las junqueras como otro tipo de arbustivos de la zona. En el río lo mismo buscábamos ranas, que se buscaban las cañas para hacer cañizos, que se iba a lavar tanto la ropa como, que se lavaba más en los lavaderos, pero las ranas, por ejemplo, de los colchones, y también se cortaba el espliego y se había calderas para hacer perfume. Cogemos las ranas y se las llevábamos al médico, que nos las pagaba, porque se utilizaban para hacer la prueba del embarazo. Yo siempre concebía cuando era niña un pueblo con río. Si iba a un pueblo que no tenía río me parecía extraño. No era un pueblo. Un pueblo, yo pensaba que tenía que tener río y castillo, como el mío. Lo que vamos a hacer es tomar medidas de calidad de aguas y, sobre todo, nos vamos a basar en parámetros físicos y parámetros químicos. Vamos a mirar un poquito parámetros físicos, como por ejemplo la temperatura, la turbidez, nos fijaremos un poquito en el color, en el olor, en el sabor del agua. Y después tomaremos también medidas del pH. Mediremos también el oxígeno disuelto, que suele ser muy alto, el que sale aquí, lo que denota una buena calidad de aguas. Y algunos otros parámetros relacionados, como por ejemplo el contenido en nitratos y nitritos, que es muy importante porque en esta zona tenemos la problemática de los purines y la contaminación ganadera. La experiencia de nuestra edad es que todos los veranos nos íbamos a bañar al río. Aquí no había piscinas ni había nada y entonces nuestra vida en verano era el río. Un río cuidado, un río limpio. Se hicieron las piscinas, pero tenemos la suerte de que nuestros hijos, los chavales jóvenes, continúan con esta tradición de ir al río. Desde que se formó el contrato de río la gente parece que se ve más vinculada. Cada uno siempre pensamos con el río que pasa por nuestro pueblo, pero allí cuando nos reunimos todos nos enseñan que igual tenemos que valorar el Tastavins, el Algarx, que el Matarraña. Igual de importantes son todos y la verdad es que se enseña con actividades de sensibilización para los niños, se enseña a que aprendan a cuidar el río y a quererlo. El valor añadido es la personalidad y el respeto a toda la convivencia de todos los municipios. Por eso conto que es un modelo y creo que el mensaje de futuro en el contrato de río es el sistema educativo, desde los crios que van a la escuela, los institutos. Hay un tipo de arquitectura que es la más importante, la que define más el territorio, que da personalidad. Es lo que le llamamos la arquitectura del Renacimiento. Podríamos hablar de conjuntos históricos como la Fresneda, ayuntamientos también renacentistas como el de Valderrobles, la misma Fresneda, el ayuntamiento de Arnes. Nos encontramos también como romanos y con el monumento más importante también de la cuenta, que sería el mausoleo de Zavara, situado entre el siglo I y II después de Cristo. Una de las cosas que más destacan de la cuenca del Matarraña, sobre todo en la parte de la cabecera, fue la industria papelera, los molinos de papel, a partir de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hasta tal punto que en esta zona estaba la mayor concentración de molinos de toda la península en esta época. Muchos de estos molinos actualmente se han sido reutilizados como equipamiento turístico, de servicios, hoteles, restaurantes y entre ellos, o salas de exposiciones, como puede ser el caso del antiguo molino de papel de los Noguera. Una de las riquezas paleontológicas que tenemos en la cuenca se encuentra en Peñarroja de Tastarín, un tipo dinosaurio, un ejemplar único, totalmente desconocido, y que se encuentra emparentado también con otro ejemplar que se encontró en la zona de Galve, también aquí en Perú. Aquí prácticamente el agricultor se basa en la aceituna, la almendra y la vid. Después ya más cuenca baja del Matarraña, por Maella, Nonaspe, pues allí existe ya el melocotón, toda esa zona ya es prácticamente regadío. La ganadería a la comarca del Matarraña es un dels pilars fundamentales de la seua economía. Junto en turismo, ganadería es un punto muy fuerte. Tenemos que pensar que hay unas 375 explotaciones ganaderes a la comarca. La mayoritaria es la porcina, que es donde estamos ahora, pero también son muy importantes la ovina, la conícola, la bovina e incluso la vía. El 67% del producto final agrario prevé de la ganadería. Crec que un dels altres reptes molt importants que tindrem en un futur és a veure què fem amb les aportacions de nitrats i contaminants tant de l'agricultura, la ganadería com la indústria. Esta zona es un poco, yo creo que el turismo es lo que le faltaba para añadir a lo que ya tenía de por sí. A veces, pues quizás hace falta que alguien viene de fuera para llamar la atención a lo que tiene uno en la zona. Nosotros estuvimos los primeros realmente en abrir lo que es un hotel, digamos, en medio del campo, cosa que no se había hecho antes. Descubrimos la zona en el año 92 y fue llegar y descubrirlo, recorrer la zona, el mataraño mismo, y quedaba completamente embrujado o enganchado, como le pasa a casi todos los que vienen aquí. Y fue, digamos, a raíz del agua, ya digo, el Tastavins, el mataraño, pues era ver los ríos y el paisaje, decir, aquí queremos estar nosotros. Una zona como esta tiene que ser un tipo de turismo respetuoso con el medio ambiente, que busca, digamos, que no va a dañar los parajes y los activos que hay turísticos, sino todo al revés. No lo quieren ver masificado, lo quieren proteger. Y cada vez la gente se preocupa más, quieren ver un ambiente protegido, una comida sana, saber de dónde vienen las verduras, la fruta, el vino... Cada vez nos piden, no piden vinos de otras zonas, piden vinos de la zona, piden quesos de la zona. Siempre hemos procurado tener un espacio net, un espacio donde el visitante pueda encontrarse muy bien y, fundamentalmente, que la gente turista pueda venir aquí y pueda encontrarse en algo que no han vivido, como es ir a bañarse al río. Llegar a un contrato de río, llegar a un consenso, no solo en cuestiones hidráulicas, sino en qué futuro queremos con el río, en qué es lo que estamos haciendo la población que puede afectar al río, sería muy importante para que el resto de la península ibérica viese como se está trabajando en un proceso real de participación ciudadana y democrática. El contrato de río no ha sido una frontera, más bien creo que ha incrementado los vínculos, porque hoy estamos reunidos prácticamente todos los representantes de los pueblos que están tocando el río, el contacto es muy bien directo, por lo tanto, ha oberto un ánimo común en los problemas que todos tenemos, y entonces, repartidos y reconocidos y conocidos por todos, creo que nos ha dado vida, y más ganas, y diría que, como m'explicaría, que el trabajo es más común. Es fundamental que estemos unidos para que nuestros ríos y nuestros cultivos, sobre todo de regadío, pues sigan adelante y no nos quedemos sin ellos. Un dels reptes más importants que tenemos aquí a la conca del río Matarranya es la depuración de las aigües residuales. Tenemos dos pueblos que están funcionando, que son Arnes y Favara, están funcionando en depuradores de filtro verd, depuradores extensivos, y después tenemos un plan de depuración del gobierno de Aragón, que apliquen a pueblos de mayores de 500 habitantes, aplicarán unas depuradoras intensivas, tradicionales. Es otro de los retos también muy importantes y creo que si no solucionamos este problema no vamos a conseguir nada, es sensibilizar sobre todo a los cargos públicos, a los partidos políticos, que este proceso de participación ciudadana es factible, es real, y es el que nos va a llevar a todos a hacer compaginable el desarrollo con un río limpio y claro. Yo creo que el gran abrazo, la gran disponibilidad es tener ya una casa que se llama la Casa del Matarranya, es la casa de todos los 27 municipios que hay en el Tastavins, en Matarranya, Uldemó y en el Algas, que tienen aquí en la localidad de Maella su casa, su casa ya para estar, para debatir, para exponer y para llegar a acuerdos, digamos, en bien beneficio de esta sociedad. Yo creo que es un acierto impresionante tener una casa a disponibilidad de toda esta gente sencilla que es la gente del Matarranya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!